Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los modelos de negocio de publicidad. Y es que uno de los modelos de negocio digitales más utilizados es el publicitario. En el fondo nos va a servir para poder monetizar todos esos contenidos que se ofrecen de manera gratuita a los usuarios de Internet. Y es que el modelo de negocio publicitario consiste en monetizar espacios publicitarios dentro de nuestro contenido, dentro de nuestra plataforma o dentro de nuestras aplicaciones. Y es que el modelo publicitario no es exclusivo del modelo digital. Ha existido muchísimo antes de que llegara Internet. Se ha utilizado, por ejemplo, para monetizar medios de comunicación. Las televisiones en abierto, que son gratuitas, todos tenemos acceso a poder verlas. Su monetización es mediante la publicidad. También las revistas y los periódicos, que aunque en algunos casos han tenido también la posibilidad de suscripción o venta directa en los kioscos, el modelo publicitario ha sido el modelo de negocio principal. La radio exactamente igual. Radio en abierto, en las ondas, cualquiera puede escucharlo, pero, bueno, se monetiza con ese modelo publicitario. Ahora bien, llega la época digital y dentro del mundo digital se están ofreciendo contenidos, bien sean en vídeo, bien sean en contenido web, en audio. Y, bueno, pues surge también esa necesidad de monetización que en muchísimos casos se realiza a través de los modelos de negocio publicitarios. ¿Y qué tipos de modelos publicitarios tenemos? Bueno, pues si hacemos la clasificación por la comercialización de esos espacios publicitarios, podemos hablar de modelos de publicidad directa, en los que es el propio tenedor de esos espacios publicitarios quien los comercializa directamente al posible anunciante. También tenemos el modelo publicitario por distribuidor, en el que esos espacios publicitarios son comercializados por un tercero. Cuando hablamos de la publicidad offline, estamos hablando de las famosas centrales de compra y, bueno, cuando hablamos del mundo online, pues podemos estar hablando de plataformas o de sistemas de afiliación que comercializan nuestros espacios publicitarios. También podemos clasificar este modelo de negocio publicitario como el modelo principal de nuestro negocio, si es el que nos ayuda de manera más importante a monetizar toda nuestra actividad y, bueno, pues es el modelo principal. Pero en este caso, el modelo publicitario también se utiliza como modelo secundario, como modelo complementario o como modelo, bueno, pues para alguna parte de otros modelos de negocio que se pueden aplicar. Por ejemplo, en el modelo freemium tenemos dos partes, una parte premium que normalmente se suele monetizar con la compra directa de productos o servicios o con la suscripción y, sin embargo, tenemos una parte free, una parte gratuita que habitualmente se monetiza con la publicidad. También podemos clasificar los modelos de negocio publicitarios por el tipo de espacio publicitario que ofrecen. Los modelos publicitarios de consulta, bueno, pues lo que ofrecen son publicidad en los resultados de búsqueda. Normalmente lo utilizan los buscadores que aplican este modelo de negocio publicitario en las consultas para monetizar sus negocios. Modelo de negocio publicitario en contenidos. Tenemos unos contenidos que estamos ofreciendo a los usuarios y dentro de esos contenidos, insertados en esos contenidos, están los espacios publicitarios que vamos a comercializar a terceros. Modelo de negocio publicitario en las apps. Si nosotros tenemos una app móvil, bueno, pues vamos a poder poner un espacio publicitario que comercializaremos a terceros. Habitualmente en las apps móviles se utiliza el modelo freemium, en la parte gratuita tendremos publicidad y en la parte premium no tendremos publicidad. Y, por último, el modelo publicitario en plataformas de servicio. Y, bueno, pues estaremos ofreciendo un servicio, por ejemplo, una red social que está ofreciendo contenidos y, bueno, pues la monetización se produce con la inserción de espacios publicitarios. En este caso, con un alto grado de segmentación y posibilidad de personalización de esos mensajes publicitarios. Monetización por publicidad. ¿Cómo podemos monetizar nuestro modelo de negocio publicitario? Bueno, pues hay diferentes opciones. Lo podemos hacer por impresiones. En el mundo digital está muy claro, hay un coste por impresión y cada vez que imprimimos en una web o, bueno, en un espacio determinado ese anuncio, pues normalmente es por cada mil impresiones, hay un precio y se cobra por esas impresiones. También es verdad que en el mundo offline muchas veces se paga por algo parecido, por el número de tirada que tiene una revista, que tiene un periódico o por la audiencia que tiene una cadena de televisión. Pero, bueno, normalmente en esos casos no se paga un variable en función de lo que finalmente se produzca de audiencia, sino que directamente hay un precio fijo. Sin embargo, en Internet, en los medios digitales, podemos cobrar por cada impresión de esa publicidad. ¿Espacio publicitario? Bueno, pues lo que se está comercializando son los espacios publicitarios. Normalmente en todos esos canales offline, pues en una hora determinada, un espacio fijo, vamos a poner esa publicidad, independientemente del número de personas que concretamente lo vean. Sí que es verdad que está influenciado por las audiencias que normalmente da ese horario y ese medio, pero lo que estamos es pagando por ese espacio concreto en ese momento determinado. También esto nos puede pasar en el mundo online porque directamente podemos estar ofreciendo espacios publicitarios concretos, no en pago por impresión, sino por la posición especial que tienen esos espacios. Por ejemplo, el banner principal de una página web. También podemos monetizar nuestro negocio publicitario por afiliación y en este caso no nos van a pagar por esa publicidad o por ese espacio publicitario que estamos haciendo, sino que nos van a pagar por cada objetivo que cumplan al nosotros enviar clientes hacia su página web. La publicidad la estaríamos haciendo nosotros para que directamente nos paguen esa publicidad en función de los objetivos conseguidos. También podemos estar comercializando nuestro negocio publicitario por patrocinio y es que es algo muy común en los medios offline, el patrocinio de un espacio de televisión, de un programa de radio, de un microespacio, todas esas cosas se pueden patrocinar dentro de internet exactamente igual. Podemos patrocinar, por ejemplo, un vídeo en YouTube o podemos patrocinar una sección de contenido dentro de una página web de nicho. Y por último, los contenidos patrocinados. Estamos hablando de la monetización de la publicación de contenidos creados por el anunciante o creados por el propio medio, pero que están en línea con la estrategia que necesita el anunciante. Publicidad versus suscripción. Como bien sabréis, en el mundo offline ha habido un gran debate o dos modelos que poco a poco van luchando por imponerse en el mundo publicitario y es el modelo publicitario como tal, vendemos los espacios publicitarios, contra el modelo de suscripción. Es el usuario el que paga por tener acceso a esos contenidos, a esa información y, bueno, pues a cambio recibe menos publicidad o incluso nada de publicidad. Y es que en el mundo offline, el modelo publicitario en la mayoría de los casos ha sido el principal. Si hablamos de las televisiones en abierto, pues podemos ver que realmente es la publicidad la que mantiene la posibilidad de seguir creando esos contenidos para la televisión. También es cierto que ahora hay modelos de suscripción, televisiones de pago, en la que es el propio cliente el que paga por acceder a esos contenidos desde su televisión. Prensa y revista. Bueno, pues prensa y revista, aunque es verdad que ha habido suscripciones que podían tener ciertos clientes con una suscripción mensual a la revista, al periódico, el grueso de la monetización ha venido siempre desde la parte publicitaria. Ha habido una parte, como os decía, de venta en kiosco, otra de suscripción, pero fundamentalmente la publicidad ha sido el modelo de negocio que mejor o que más ha funcionado en prensa y revista. En la radio, exactamente igual, la radio es abierta por naturaleza y, bueno, pues el usuario no paga por acceder a esa radio y, bueno, pues un modelo claramente es publicitario. Pero también en el mundo online conviven estas dos fórmulas, la fórmula publicitaria y la fórmula de suscripción. ¿Contenido en vídeo? Bueno, pues el principal canal de contenido en vídeo es un canal gratuito en el que es la publicidad la que mantiene y la que paga esos creadores de contenido. Es verdad que existen opciones premium en las que el usuario puede contratar esa opción precisamente para no tener publicidad y con otra serie de ventajas y características a la hora de poder consumir esos contenidos en vídeo. ¿Contenido web? Bueno, pues como pasa en el vídeo normalmente ese contenido web es gratuito a menos que tengamos una membresía o una suscripción para clientes en los que van a poder acceder a contenido que no sea público pero habitualmente en lo que es contenido web el contenido está abierto el contenido es público y la monetización se produce a partir de la publicidad. ¿Contenido en audio? Bueno, pues aquí funcionamos también con los dos modelos. Se pueden monetizar estos audios en la parte digital son esos podcasts los podemos monetizar bien con publicidad a la hora de reproducir esos audios o bien a través de membresías y suscripciones que te permiten acceder a todo el contenido pero además librarte de la publicidad. ¿Las apps móviles? ¿Las herramientas y las plataformas de servicio? Bueno, pues en muchos casos utilizan ambos modelos en un modelo principal que es el modelo freemium tienen una parte free que normalmente es monetizada con publicidad y una parte premium en la que se está pagando por esos servicios con más características con más capacidades y normalmente quitando la parte de la publicidad como un aliciente para, bueno, pues tener clientes en ambos lados en la parte free y en la parte premium. Así pues, el modelo publicitario tiene relación muy directa con otros modelos de negocio. Vamos a repasarlo. Con el modelo freemium como acabamos de ver el modelo freemium se da por naturaleza a, bueno, a combinar por un lado el modelo publicitario por otro lado la venta directa o la suscripción. Para muchos modelos de negocio por ejemplo las apps móviles funciona el freemium como modelo principal. Toda la parte gratuita toda la parte free todos esos usuarios que no pagan la parte premium están monetizados a través de la publicidad y todos los usuarios que, bueno, pues deciden pagar esa suscripción o ese pago puntual por esa funcionalidad extra pues van a recibir eso que han contratado y normalmente van a poder librarse de la publicidad. En el modelo de plataformas que como sabéis es el modelo que pone en contacto diferentes partes de una actividad económica y que, bueno, pues para monetizar algunos de esos actores que entran dentro de la plataforma se suele utilizar la, bueno, el modelo de negocio publicitario que, volvemos a lo mismo puede ser el principal para un grupo de participantes en la plataforma o se puede utilizar como modelo complementario para el modelo principal por ejemplo de suscripción y lo que sí es importante para tener éxito en el mundo de la publicidad es estar suscrito a este canal ¿por qué? porque en este canal de emprendimiento hablamos mucho de modelos de negocio de estrategias pero también de todo lo que te hace falta para triunfar en internet con el modelo publicitario con el modelo de afiliación o con el que haga falta para tu negocio o para tu proyecto de emprendimiento así que mira suscríbete le das aquí a este aquí abajo te suscribes le das aquí abajo al botón ya está si es que no te cuesta nada coste cero vamos modelo de crowdsourcing en el que bueno pues una parte de los usuarios de este modelo son también los que generan ese valor añadido para el resto bueno las redes sociales fundamentalmente se genera contenido por parte de los miembros de las propias redes sociales y aquí el modelo fundamental y prioritario es ese modelo publicitario en este caso un modelo que permite mucha segmentación y personalización de la publicidad y el modelo de afiliación bueno lo podríamos ver como un modelo publicitario no estamos dejando de pagar por un espacio publicitario eso sí no pagamos por el espacio ni por el número de impresiones sino que estamos pagando es por las consecuencias o por los objetivos que consiga la empresa receptora gracias a nuestros espacios publicitarios y a la comunicación que hagamos desde ellos y qué ejemplos tenemos del modelo publicitario bueno pues en el mundo offline claramente las televisiones en abierto la prensa y revista la radio y las vallas publicitarias claramente están comercializando espacios publicitarios en el mundo digital estaríamos hablando de las herramientas y servicios como por ejemplo el correo electrónico que bueno pues su modelo de monetización es precisamente la publicidad también hablamos de aplicaciones móviles que utilizamos a diario en nuestro móvil que no nos han costado absolutamente nada y bueno pues que es con publicidad como se monetizan los blogs todo ese contenido que se genera en internet y que bueno pues puede ser monetizado a través de los espacios publicitarios los periódicos online ahora mismo en ese intento de transformación o convivencia con el modelo también de suscripción pero fundamentalmente sustentados en estos momentos por el modelo publicitario las webs de nicho que consiguen atraer a esos usuarios a esos clientes de nichos muy determinados y que bueno pues al final encuentran la posibilidad de monetizar por publicidad los canales de vídeo por ejemplo este canal en youtube pues la monetización principal del canal es la publicidad que youtube te pone en algún momento de este vídeo al principio al final durante los canales de vídeo y por último los podcasts exactamente igual aunque existe la posibilidad de tener una versión de suscripción en la mayoría de los casos es la publicidad que se emite durante el proceso de escucha de ese podcast lo que hace que se monetice ese modelo de negocio y cuáles son las ventajas e inconvenientes del modelo publicitario empezamos por las ventajas la principal ventaja es que este modelo de negocio funciona muy bien como modelo principal pero también importante como modelo complementario a otro dentro de lo que es nuestro mix de monetización segunda ventaja bueno pues es una monetización recurrente tercero nos está facilitando datos muy importantes de audiencia y de segmentación de los posibles clientes sobre todo en el modelo digital y por último la rapidez a la hora de poder poner en marcha lo necesario para monetizar por publicidad eso sí tenemos que tener ya ese contenedor o bien ese sitio de contenido web o esa app y por otro lado tenemos que tener audiencia suficiente como para poder empezar un negocio publicitario y cuáles son las ventajas pues la principal esas barreras que existen para comenzar el modelo publicitario necesitamos tener una audiencia mínima para que un anunciante decida poner su publicidad en nuestro espacio en nuestra aplicación en nuestra plataforma y bueno pues eso es una barrera de entrada importante y segundo la necesidad de herramientas para la gestión y medición de esos espacios publicitarios bueno pues este es el modelo de negocio publicitario espero que te haya resultado interesante este vídeo y bueno pues que si puedes apliques este modelo como principal o como secundario para conseguir rentabilizar tu negocio te voy a pedir algo que te iba a decir que no entra dentro del modelo publicitario pero en el fondo si es que te suscribas a este canal del emprendimiento ¿por qué? porque si te suscribes a este canal del emprendimiento recibirás notificaciones cada vez que saquemos un vídeo las podrás ir a ver y bueno pues con suerte verás algún anuncio y ese anuncio al final monetiza y hace que podamos seguir creando contenido así que te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento que le des a este en la cabeza que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de los diferentes modelos de negocio que puedes aplicar a tu propio negocio o proyecto de emprendimiento aquí te dejo más vídeos relacionados adiós adiós y si te dejo y si te dejo y si te dejo